Estos son los estudiantes de la Institución Educativa Blanca Durán de Padilla, ubicada en el Corregimiento del Centro. Han decidido declararse en cese de actividades académicas por falta de transporte. Escuchemos lo que han dicho tanto profesores como estudiantes sobre este particular. Estudiantes de la Institución Educativa Blanca Durán de Padilla decidieron suspender sus actividades académicas por la falta de transporte para desplazarse a las diferentes veredas y casco urbano de Barranca Bermeja. Así lo explica este coordinador académico. Cada año se les coloca su transporte, la alcaldía municipal les coloca el transporte para que se desplacen de sus casas al colegio, del colegio a sus casas. Y como hasta este momento no ha habido transporte, pues los muchachos tomaron la decisión de entrar en cese de actividades reclamando este transporte a los que ellos creen que tienen derecho. Los estudiantes exponen los motivos que los llevaron a declararse en cese de actividades académicas. Lo que pasa es que hay diferentes niños que tienen que transportarse bien lejos y ya todos los años son iguales, si me entienden. Nunca nos ponen el bus, apenas entramos al colegio para podernos transportar. Hay niños que tienen que levantarse casi a las 3 de la mañana para poder llegar acá a las 6, que es la entrada del colegio. Los padres de familia se han referido a la parálisis decretada por los alumnos del Blanca Durán de Padilla. Quede claro que la manifestación de los estudiantes ha sido de una manera pacífica, acá en lo que respecta al colegio y a los alrededores del colegio. Es difícil de verdad para los padres de familia, más que todos aquellos que viven en lugares apartados como es Peroles, Tenerife, Yarima, Campo 23 y otras veredas más que están lejos del centro educativo. La parálisis decretada es de carácter indefinido hasta tanto la Secretaría de Educación tome cartas en el asunto. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de la Secretaría de Educación del municipio de Barranca Bermeja y más de 1.600 estudiantes permanecen entonces en cese de actividades hasta una nueva orden. Estaremos atentos al desarrollo de esta información. Muy buenas tardes.